Quinta palimación a la Vuelta, ganador de etapa en la Vuelta 2018, ha sido dos veces el segundo, un aplauso para Enrimas. Y para concluir la presentación, 16 participaciones en la Vuelta, 12 visiones de etapa, ganador de la clasificación general en el 2009, ha ganado el Tour de Francia, ha ganado la India Italia, las mejores clásicas, Flecha Marona, Lieja Mastro Lieja, ganador de la Vuelta de Andalucía, campeón del mundo, Alejandro Valverde, en la vida de esta vida, cuánto cariño, tapame a su etapa, cuánto cariño va mostrando también a nuestro hombre del equipo Movistar. Buenos días, saludos, muchísimas gracias por venir, muchísimo cariño, la verdad que estoy disfrutando mucho, y bueno, hoy un día más, un día un poquito de viento y a disfrutar. Decimos hoy, cuchillos de los dientes, porque ahora no ondean mucho las banderas, pero es el peligro que podéis tener en el día de hoy. Pues sí, bueno, puede haber un poquito de viento, está todo despejado y habrá que estar haciendo. Suerte, campeón.